... Solo si eres mujer puedes llegar a entender la importancia de una coleta. Llegas por la mañana y te pones frente al espejo... ...y no sabes qué hacer con tu pelo, ¿qué haces? Pues te haces una coleta. La coleta... Anda que no nos saca de apuro a las mujeres la coleta... ...y por qué se llama hará cola de caballo... ...pues no lo sé. Yo no podría llevar el pelo corto, imposible tenerlo colocado todo el día... ...por eso goma en la muñeca y todos los días con mi coleta. Vamos, que le daría un premio a quien la inventó. De hecho, ahora que voy por tantos pueblos, si llevo el pelo suelto no me conocen. Es que hay que ver. La coleta o mi inseparable mochila, está claro que se han convertido en toda una seña de identidad. Anda que no he llevado coletas en el cole. ¿Y qué recuerdos el babi que me ponían de pequeña? O los bocatas de foie gras que me hacía mi abuela para el patio. Aunque donde estuviese un bollito de chocolate... ...los fosquitos. Bocatas, lloros, rabietas, risas, juegos, sumas, rectas... ...todo esto lo ha tenido que vivir muy de cerca Ana María. Ana Pecos, acuda al despacho de dirección. Ana Pecos, acuda al despacho de dirección. Hola. Hola. Muy buenas. Ana. Sí. Yo soy Ana Pecos, vengo asustada. Eres mi tokaya, entonces no. Ay, sí. ¿Me puedo sentar? Sí, sí, siéntate. Que me están llamando por megafonía, Ana Pecos, vaya al despacho de la directora. Pues alguien se ha enterado que venías, ¿eh? Seguro. Pero no he hecho nada malo, ¿no? No. Bueno, Ana. Dime, dime. ¿Cuántos años llevas como docente? Desde el 1 de noviembre de 1974. Vale. Tú que eres profe de mates, creo, ¿no? ¿Cuántos años son esos? Hazme la cuenta rápido. 39. Va a ser el 1 de noviembre de este año, todavía no lo ha hecho. ¿Casi? El 1 de noviembre, 39 años que llevo trabajando. Muchísimo tiempo siendo maestra. Ahora han pasado miles de niños por tus manos, de institutos, de colegios, de compañeros, ¿no? Pues sí, una larga trayectoria. Mucho tiempo, mucho. Claro que sí. Niños, bueno, se me pierdo la memoria ya. Muchas generaciones también, ¿no? Muchas generaciones, sí. Porque niños se van convirtiendo en padres, esos padres traen a sus niños. Eso es lo que a mí me gusta, que cuando cada año empezamos la época de la matriculación, me gusta ver las listas, porque digo, ¡ay, mira! El hijo de Fulanito, de Menganito, ¡ah, pues esta fue alumna mía! Este año ha entrado en el colegio la hija de una niña, que tengo todavía guardado hoy el poema que escribió al colegio cuando se fue. Y me lo dedicó. Con cariño para la nueva directora de Ana María Anzela. Claro, porque es que yo empecé, en el 96 empecé de directora, y ella sabía que iba a ser la directora yo. Entonces me dedicó este poema, y lo tengo guardado desde entonces. No me han guardado, no, lo tengo colgado. Claro que sí. Lo tengo colgado desde entonces. Pero Ana, yo sé que este año es muy importante para ti. Sí, bastante, bastante. ¿Y por qué? Me jubilo en noviembre. A nosotros podemos jubilarnos voluntariamente a los 60. Entonces, bueno, yo he decidido jubilarme después de 39 años. La jubilación. De noviembre, que cumplo los 60. Muy esperada, Ana, la jubilación. Sí, bastante. Yo creo que para tú hay un momento en la vida, ¿no? Hubo un momento en que mi ilusión fue ser maestra, empezar como maestra, trabajar. Pero después de 39 años, no es que haya perdido ni la capacidad ni la ilusión. Pero bueno, hay que reconocer que ya uno se va cansando un poquito. Y hay nueve generaciones que vienen empujando. Y si mi plaza la puede ocupar alguien que ahora mismo actualmente está en paro, pues imagínate que bien. Hombre, lógicamente, añoraré 39 años. Añoraré compañeros, niños, cosas, bueno, porque esto ha sido como en mi casa durante los últimos 23 años que llevo aquí. Y creo que tienes clase ahora. Tengo clase, sí. Pues si quieres te puedo acompañar. Si me dejas... Tendré que coger mis cosas. Hombre, perfecto, claro que sí. Buenos días. Hola, buenos días. Hoy traigo compañía. Qué niños más guapos. ¿Sabéis quién viene conmigo? No. Es una presentadora de televisión. Soy Ana Pecos. A todos, muah. 21 niños. Sí. ¿Te sabes el nombre de todos, Ana? No, voy a ser sincera, no. ¿Sabes cuál es el truco? Que hoy no lo he hecho. Todavía, vamos, es pasar lista. Hasta que me lo aprendo los nombres. Entonces yo paso lista. Y empiezo... Aitana. Presente. Entonces le miro la carita e intento acordarme que es Aitana. Os voy a proponer un juego. ¿Queréis ser periodistas hoy conmigo? ¡Sí! Pues mira, voy a empezar yo con la primera pregunta, la seño. ¿Qué recuerdas de tu primer día como seño? ¿Cómo fue aquel día? Pues un día con mucha ilusión. Llegar a la escuela, conocer niños pequeñitos, porque los primeros niños que yo tuve tenían cuatro años. Eran niños pequeñitos. Y me hizo mucha ilusión porque fue la primera vez que trabajé después de haber acabado la carrera. Entonces, bueno, pues llegué como unas castañuelas. Y como los niños pequeños son tan graciosos, tan simpáticos, la verdad es que me lo pasé muy bien. Llevaba a preparar un montón de canciones y de cuentos para contarles y cantarles. Y fue muy divertido y muy bonito. Sergio, ¿tú le vas a preguntar a la seño? ¿Cuántos años tenías el primer día que empezaste a trabajar? Era muy joven. Tenía entonces, pues creo, hace ya tanto tiempo que casi no me acuerdo, 21 años. Nazaré, ¿tú le vas a preguntar a la seño? ¿Qué te da más miedo de los niños? Pues de los niños la verdad es que no me da miedo nada. Porque yo siempre he tenido mucha suerte y todos los alumnos que he tenido, todos los niños han sido muy buenos. Y me han querido siempre. Miedo no me da nada. Lo único que me da miedo no son los niños, sino el no ser capaz de enseñaros lo que yo quiero que aprendáis. Eso es la única cosa que me da miedo. ¿Es muy dura la seño? No. ¿Seguro? Sí. ¿Y los exámenes aprobáis bien? Bueno, intento corregir por lo alto. Por lo alto. Pues eso está bien, ¿eh? Si son trabajadores. Si no son trabajadores y me enfado, entonces digo no. Bueno, esta vez le voy a poner la nota más bajita para que trabaje más. Cuando yo iba al colegio yo no paraba quieta en esa silla. Estaba todo el rato, seño, que voy a afilar lápiz. Iba a afilar lápiz. Seño, que es que me estoy haciendo pipí. Y iba al baño, seño. Luego estudiaba, pero no paraba quieta en la silla. Yo la verdad, ahora ya ellos me ven así y pensarán que ha sido siempre igual. Yo cuando era niña también era muy trastor. ¿Sí? Sí, mis maestros decían que parecía que tenía puntillas en el asiento porque estaba siempre moviéndote. A mí me ha gustado siempre ir de excursión con ellos, hacer teatro, cantar, bailar, de todo. Lo que pasa que, bueno, con estos últimos años, bueno, pues la función directiva, el ser directora me lleva mucho tiempo. Entonces no me deja dedicarme como a mí me gustaría a los niños. Pero la verdad, lo más gratificante de todo el día es el ratito que estoy con ellos. Qué bonito. Es que ver la cara de ellos da mucha alegría. Hombre, claro que sí. Los niños son los que más alegran la vida de una persona. Y aquí, ¿qué cambios has notado? Porque claro, son muchos años los que llevas enseñando en la educación. La incorporación de la teleología ha sido el cambio quizá más definitivo, más brutal. Y sobre todo a los maestros de mi generación, que nos cogió sin tener conocimiento ni dominio, pues yo creo que nos ha costado quizá más que a otros más jóvenes actualizarnos. Pero, por ejemplo, ponme casos prácticos. Hacen una fotocopia ahora en dos minutos y lo tienes. Antiguamente yo llegué a usar una cosa que eso, vamos, casi nadie lo conoce, que era lo que se llamaba una imprenta que hacíamos casera con cola de pescado. ¿Cola de pescado? Sí, compraba en Badajoz en una droguería la cola de pescado. Y el herrero me hacía, pues, de tamaño de un folio, como una plantilla, vamos, como un recipiente metálico, ¿no? Aquello, con aquella cola de pescado yo hacía como una gelatina y la ponía allí. Porque cogía mi dibujito, por ejemplo, una pera, una manzana, y con un calca lo dibujaba, lo ponía la cola de pescado, retaba y quedaba la marca. Cuando vayamos a la clase infantil, verás todo lo que hay plastificado, todas las cosas. Todo súper bonito, colores, antes no era... Antes era todo en blanco y negro. Luego ya cuando apareció el bolígrafo B, aquello fue un adelanto para la humanidad, que no te puedes imaginar lo del bolígrafo B. Yo, el primero mío, fue algo apotésico, aquello, vamos, más un ordenador de última generación. Pero en cuanto a nuestra educación, a la educación de los alumnos, ¿tú crees que ha cambiado? Quiero decir, antes eran más buenos, ahora somos más malos. ¿Tú crees que ha cambiado eso mucho, Ana? Yo no sé si soy atípica en ese sentido, pero para mí, ni mejores ni peores. Cada época es distinta y yo, mis alumnos, siempre los he visto buenos. A mí mi padre me cuenta que a su profesor le hablaba de usted. ¿A ti alguna vez te han llegado a hablar de usted los niños, Ana? No, yo no recuerdo cómo me hablaron de usted, porque yo siempre me ha gustado la proximidad con los niños, dentro de un orden, claro, como es lógico, ¿no? Y de un respeto. Pero la proximidad no entraña falta de respeto. Y entonces yo siempre he sido próxima a ellos. Mi padre y mi madre me cuentan que en el cole, la cacheta en la mano, en el culo, tú no has sido de esa, Ana. Yo, cuando yo empecé, quedaba maestros de la antigua escuela que yo veía o percibía que daban. Pero yo, mis compañeros, ya de mi generación, habrá algún caso, no te puedo decir, pero no ha sido lo habitual. No, yo creo que con el afecto se consigue más que con los palos. Yo también lo creo. Y también creo una cosa, Ana, que tú vas a echar de menos mucho a tus niños, cuando ya por fin te jubiles. Pero también vas a echar de menos a tus compañeros, ¿no? A un vero, por supuesto. Os presento, mira, Ana, yo soy Ana Pecos, yo Raquel. Raquel, justo, justo, mira, justo es mi secretario. ¿Tu secretario? Lo conocí, bueno, bueno. En el año 77. Imagínate, Raquel. Y ella es, Raquel, es profesora de Educación Física. Y además es la responsable de las nuevas tecnologías en el centro. ¿Cómo es como compañera, justo? Hombre, yo la conozco desde hace muchos años, una compañera excelente. A nivel profesional, a nivel de dirección. Yo he trabajado con ella como si fuéramos... Vamos, no hay directora ni hay secretario, somos un equipo directivo, funcionamos como equipo directivo, lo mismo que con la jefa de estudio. Fíjate como la unión que teníamos, que me hacía lavar los platos, cuando estábamos en Alconchel, el primer destino, y yo era un tío de lo que no estaba acostumbrado a hacer nada en casa, con mi madre, porque comíamos juntos, éramos compañeros, comíamos juntos, ellas hacían las comidas y a mí me hacía lavar los platos. Ya que imagínate. ¿La vais a echar de menos? Prácticamente, pues sí, se va a notar mucho su ausencia. Mucho, mucho. Ella también se va a ir conmigo porque está embarazada. ¡Felicidades! Gracias, gracias. ¡Felicidades! Yo no la voy a notar porque como tiene aquí los nietos, va a estar todos los días aquí, o sea, que no me va a notar los platos. ¿Y tú qué te vas a llevar? Bueno, del cole imagino que mucho, pero de tus compañeros, Ana... Oye, de mis compañeros todos, porque para mí han sido un ejemplo todos, todos y cada uno de ellos. Yo cada día cuando vengo al cole, aprendo de ellos. ¡Qué bonita! O sea, el verre a ellos, el entusiasmo, el empuje... Bueno, pues sin ellos yo no hubiera estado aquí, ni hubiera hecho nada, claro, lógicamente. Pero la parte infantil es muy entrañable, ¿no? Esto es, yo qué sé, como el que tiene un merenguito en las manos, ¿no? Son tan dulces que te dan ganas de comértelos. ¿Tú cómo consuelas a mí, Ana, cuando llega su primer día, que no hay consuelo, que está nada más que mami, mami, mami? Mira, hay veces que los puedes consolar, pero hay algunos que les cuesta mucho, y ya cuando ya les vence el llanto y se cansan, deja de llorar. Pero bueno, intento consolarles diciéndoles, bueno, si aquí te vas a estar muy bien, yo te quiero mucho, yo soy como una mamá, pero en la escuela... Con todo vuestro permiso voy a aprovechar para mandar un beso a mi señorita Paki, a la que quiero, como si hubiese sido mi segunda madre. ¿Qué recuerdos tienes de ellos? No sé, alguna anécdota. Como teníamos clase por la mañana y por la tarde, cuando era por la tarde estaban muy cansados, entonces yo siempre tenía costumbre, decía, los bracitos cruzados, la cabeza encima y los ojitos cerrados. Entonces normalmente todos cerraban los ojitos, ¿sabes? Pero había una caquilla que no cerraba los ojitos, que era un ojo grande, verde, precioso, además. Y yo la hacía así como los gatines, a ver si se me dormía, pero en cuanto dejaba de hacerla así volvía a abrir los ojos. Me acuerdo de aquellos ojos los tengo grabados. Pero también habrá sido muchos los regalos que te hayan dado niños. Pues yo recuerdo también que antiguamente a las maestras siempre, mira techo, no sé cuánto, ¿no? Bueno, a mí los regalos que siempre me han gustado más era cuando me hacían un dibujito y luego me ponían para mi señorita, te quiero. Desde luego esos son los mejores regalos. Pollito amarillito, en la palma de mi mano, cuando quiere comer bichitos, hace así con su piecito. ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, cariño! ¿Qué tal hoy? Bien. ¡Bien, bien! ¡Qué bueno! Ya, 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 espérate, que le dé un besito a este niño tan guapo. Este es lo que tiene en su sesión de abuela. No enfrentas tu jubilación. Si estás tus días para arriba y para abajo trabajando, ¿cómo va a ser ahora un descanso? La verdad es que, mira, estoy un poquito ya cansada porque es el trabajo de casa, el trabajo de la escuela, el intentar también ayudar un poquito a mis hijos en lo que puedo. Tienes dos hijos, ¿cómo se llaman? Carolina y Eduardo. Carolina y Eduardo. Y los dos profesores. Los dos, los dos. ¿Y tú querías que fueran profesores? En el fondo tengo que reconocer que sí. Para ti tiene que ser un orgullo, ¿no? Que tus hijos estén desempeñando la misma profesión que a ti tantas alegrías te ha dado. Pues sí, sí que es un orgullo. No lo puedo, no lo puedo negar. La verdad me satisface mucho. Y cuando los oigo hablar de su trabajo y me cuentan las cosas, me encanta. Alguna vez les digo, ¿y esta niña? ¿De dónde se ha acabado esto? Y luego pienso, es que es la mamá. ¿Tú has sido feliz, Ana, a lo largo de tu trayectoria como profesora, como maestra? Bueno, el balance es positivo y he sido feliz. Y tengo que reconocer que como en todos los aspectos de la vida siempre ha habido algún momento, que igual, bueno, pues he estado... ¿Ha habido un momento duro? Sí, ha habido momentos duros. Con un profesor que no se adaptaba a la forma de trabajar en el colegio y bueno, eso creía una serie de dificultades y bueno, pues... ¿Soy como directora, tú viste? Claro, los padres protestaron y se tuvo que ir del colegio con una situación muy délica, ¿no? Entonces eso... Pues yo me voy a despedir de ti. Voy a continuar mi camino. Me vas a dar un beso. Sí, muy grande. Y un abrazo a ti, otro beso grande. Y yo te pido que disfrutes de tu jubilación. Eso, intentaré, intentaré. Y nada, ya está. Y ahora la vida es para vosotros, para los jubilados. Para los jubilados, sí. Pues nada, adiós. Un placer haberte conocido. Y te adiós, Ana. Adiós. Va a poder disfrutar de su jubilación. A la que le gustaría tener años cotizados o más sencillos. Un empleo sería Elvira, que vive en Badajoz. Su situación no es fácil y les aseguro que yo no sé si tendría gaya para enfrentarla con valentía. Hola, muy buenas. Perdón, este va a los 800, la Avenida del Sol. Bueno, justamente, ¿sí? Vale, pues cómpreme, por favor. Vale. Muchas gracias. Y por allí no hay supermercado, así grande. Esta es la Avenida del Sol, ¿no? Vale. Sí, claro. Todo lo que quieras. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós, hijo. Elvira. Ah, hola. Hola, muy buena. Yo soy Ana Pecos. Encantada. Encantada, Elvira. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué estabas haciendo aquí? Recordando, mirando mi casa. Me desociaron el año pasado. ¿Recordando? Y recordando un poquito mi existencia en la casa. Pero vamos a ver, cuéntame la historia, Elvira. ¿Tú vivías aquí? ¿Con quién vivías? Yo vivía... Vamos, vivía, había una anciana que necesitaba asistencia social, estaba abandonada socialmente y me metí con ella a vivir. Sí. Estuve cuatro años y luego ella se fue a la residencia, estuve pagando un alquiler y he estado pagando el alquiler en nombre de la anciana. Pero entonces la casa no estaba a tu nombre, quiere decir... No, 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 la casa estaba al nombre de la anciana. Yo nada más que conseguí poner la luz, el agua, que estaba a mi nombre, pero la vivienda, cuando quise arreglarlo, a raíz de que se quemó, la Junta no me la aceptó. Pero... Me puse un desahucio. Entonces tú eres consciente de que... Sí, 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 estaba de ocupación ilegal, se me comentaron que por esta con la anciana el contrato automáticamente pasaba de alquiler a mi nombre. Ah, tu nombre. Y sí que es verdad, pero claro, había un pequeño dato, que la anciana tenía que fallecer conmigo. Entonces yo hasta ahí no... Y la anciana falleció en la residencia. La anciana fallece en la residencia y entonces todos los derechos se me pierden. Pues el juez ya había dicta sentencia, entonces ya la única acción era lo que da la justicia a ocho años que da, recurriendo, recurriendo, pero claro, cuando las sentencias son firmes hay que cumplirlas. Y yo sabía que la casa se me iba de las manos, o sea que yo lo sabía. Y tú cuando llega ya el día que te desahucian, ¿cómo vives ese día, Elvira? Pues doloroso, muy doloroso. Y tú me hablabas de que tú tenías hermanos, no sé, tus hermanos, tu madre, ¿no te pudiste ir con ellos? No, yo necesito una vivienda para mis hijos y para mi marido. Yo me casé para vivir con mi marido, no para estar de estorbo en casa de nadie. El momento quizás para ti ha sido el más duro cuando a ti ya te deshueba. Cuando me han sacado los muebles a la calle. Cuando he visto que me sacaban mis cosas a la calle, yo quizás a lo mejor no quería ver la realidad y a lo mejor me sentía en una coraza, ¿no? Sí. Y parece que yo en el desahucio no he hecho una lágrima, yo estaba entera, para arriba, para abajo, o sea, como si me diera igual, mi vecino me sacaba cerveza, yo ahí comiendo aceituna, o sea, una coraza, pero claro, el dolor estaba porque mi niña llegó llorando mi casa, mi casa, mi casa, es que es su casa, es que era su casa, es que ella nació ahí. Elvira, y entonces ya el día ese, esa noche que ya te encuentras en la calle, le hablabas de lo de la tienda de campaña, pero ¿quién te la da? Tu vecino, me decía. El chico este que vive en esta casa, Pantito, vio el dispositivo, me sacó la tienda y dice toma, pues yo estaba montando cuatro hierros que tenía como de los mercadillos, y estaba poniendo una tela y dice, ah, deja eso, toma una tienda. Me dejó una tienda, la otra vecina otra, me junté con dos tiendas, pero no tenía corchones. Y enseguida mi vecina me sacó un corchón para los nenes, y otra señora de aquí, que es cuña de la Isabel, que se está cambiando ahora, me dio un corchón, que te cagas de estos demonios, de estos demonios, y le digo, ah, pues si tienes el mismo corchón que el que yo tenía en mi casa. Y con eso hemos estado ahí, pues hasta noviembre del año pasado. Pero escúchame, y esta, ¿aquí todavía lo sigues teniendo? Sí. ¿Esta es la zona de la... Es mi campamento base. ¿Por qué lo dices así? Sí, porque es mi campamento, ahí me acampé y yo nunca había acampado, no soy de esta... No había ido nunca de camping ni nada. Yo nunca había ido de camping porque a mi marido no le gusta y yo no he acampado nunca, pero mira, la vida me ha hecho acampar a la fuerza. ¿Y cuántas personas vivís aquí? Cuatro, cuatro, los dos nenes y yo y el padre. ¿Y los perros? Porque tienes... Y todos los perros, sí, sí. ¿Cuántos perros tienes? Tengo ahora que han nacido otras, cinco, y la grande. Claro, vivían... Yo es que me dedicaba a criar perros, entonces los vendía. Entonces, cuando vendía un perro, a lo mejor le faltaban las lentillas a Alejandro, pues se las ponía. ¿No ves? Ellos tienen sus gafas. Esas gafas, pues salen de los chihuahuas. Es duro decir que utilizan los chihuahuas para ganar dinero, pero es así. Cuando sale una camada de cuatro o cinco, vendo dos, tres, todos los que pueda, vendo. Ahora ha tenido dos, me queda con una. He vendido una y una me queda, que es la chiquinina esta que ladra tanto. Que esa me la quedaré yo para volver a criar otra vez. Y Elvira, ¿cómo es vivir en una tienda de campaña? ¿Cómo te apañas ahí para hacer comida? Pues como si estuviera en el campo. No, comida... Yo he estado... El tiempo que estaba en la tienda de campaña me hacía de comer las vecinas. Me dejaban hacer de comer las vecinas porque ahí no tenía prácticamente nada. ¿Entrabas en sus casas? Nada más que para dormir. Para hacer la comida. O ellas me la traían. La Charito me ha estado dando desayunar casi dos meses. Con mi termo, con mis churros, mi magdalena. Y yo le decía, digo, no, me quiero ir de aquí. Me estás cuidando. Yo no quiero ya ni casa ni nada. Yo me quedo aquí a tu padre. Pero has que vivir... Porque es que sientes tanto apoyo. Yo cuando vivía en la casa me las veía muchas veces para buscar desayuno mis niños. Y aquí me lo traían a mí. ¿Y un invierno aquí dentro? Mortal. Mortal. El verano es mortal, pero el invierno para estar en la calle no se lo aconsejo a nadie. No se lo deseo a nadie. Porque ya no es el invierno así. Porque llueve agua y llueve agua. Pero el aire. Mira la que lía el aire. Pues tú imagínate que yo he pasado dos o tres borrascas, toda la noche despierta, agarrada a la tienda porque se me volaba. O sea, un drama en todas reglas. Los niños despiertos, el agua coló. O sea, entonces hice un llamamiento. Es que eso te iba a decir. Yo sé que tu situación cambia. Dejas la tienda de campaña. ¿Por qué? Cuéntamelo. Cambia porque yo como pego en tantas puertas y se me cierran todas, pues digo, bueno, pues voy a esto desahucio. Que estaban desahuciados, no de la manera mía, pero bueno, había casos muchos peores que los míos, la verdad. Porque yo estoy en la calle pero no debo a nadie. Yo he habido casos muchos peores y yo digo, madre mía, yo sigo en la calle. Yo si tengo que estar en la calle y encima debiendo tantísimo dinero que te quitan la calle, yo eso sería mucho peor. Te embarcan las cuentas buenas. ¿Haces el llamamiento a estos desahucios? Hago el llamamiento que si me pueden conseguir. Yo, que si la podía conseguir una caravana. Yo a lo primero pedía dinero para comprarla porque me comentaban que estaban muy baratas en Plasencia. Pide dinero y te compras una caravana, que salgas aquí, tal y cual, porque una casa es más difícil, pero una caravana es una casa portátil y la gente te va a ayudar. Y lo propuse la plataforma. Digo, mira, ¿por qué no hacemos un llamamiento y compramos y luego os la quedáis vosotros? Yo, cuando ya me solucione mi problema, os la quedáis la caravana. Digo, o a ver si alguien que la tenga que no la use. Y en efecto, en dos días pusieron el anuncio a través de la plataforma de estos desahucios y me la cedió un hombre de la nave de Santiago, la nave de Santiago. La nave de Santiago. Y me la regaló. Qué bueno, ¿no? Cuando te llaman y te dicen, ¿tienes una caravana para ti y para tu familia? Sí, yo tenía ganas, pero el caballero que me la cedió tenía más. Estaba constantemente llamando, venga que esa muchacha no, porque claro, era una semana con agua, aire, o sea, una borrasca impresionante. Y ellos sabían que yo estaba aquí, o sea, más interés tenía él, venga y venga y venga. Y en dos días me la traes. Qué bien que haya gente tan buena, ¿verdad? Y sobre todo en los momentos que estamos pasando. Y si nace, yo se lo, bueno, le di no sé cuántos pesos que tiene un momento. Elvira, este es tu palacio. Este es mi palacio. Aquí lo tienes todo, Elvira. Todo. En chiquitito, todo. En versión reducida. En versión reducida, pero muy bien, muy cómoda, muy bien. Es que la caravana por dentro está bien, así me parece, pasas dentro y la ves más grande, no sé, yo me encuentro a gusto con ella. La veo, no la veo, no me veo tan estrechina cuando estoy yo, Ángel. Luego a lo mejor cuando vienen los dos nenes y nos ponemos todos a pasear por la caravana no se puede pasear ni bailar, pero bueno. Pero antes de entrar, que ahí tenemos menos espacio para hablar. No sé, por ejemplo, a la hora de cocinar, ¿cómo lo hace? A los fregaderos, que es impresenciada en una cocina, tener un fregadero para poder fregarlo. Y luego tengo mi cocina y tengo mi bombona de gas y mis ollas y yo cocino normalmente como si estuviera en mi casa. Y la bolenteja, todo, todo, yo cocino, mi cena, mi merienda, todo. ¿La ropa la lavas aquí en la lavadora? La ropa en la lavadora o a mano. Esas dos prendas las he lavo a mano, o sea, según. Si las sábanas y eso, las toallas en la lavadora y si no, pues a mano. ¿Y la luz dónde la tienes enganchada? Me la pasa una vecina, yo le pago todos los meses lo que pueda, 20, 30 o 40, lo que pueda, y ella me la pasa. Y luego a la hora de dormir también, ¿tenéis espacio los cuatro para dormir tranquilamente? Intimidad ninguna. Eso te iba a decir. Intimidad ninguna, estamos... ¿Hace cuántos años que tú has perdido la intimidad, Elvira? Pues años y tres meses, tampoco es mucho. Desde la tienda de campaña. Desde la tienda de campaña. Pero bueno, lo llevamos como podemos y ya está. Es lo que hay. Pasa, corazón, mira mi pequeño palacete. Madre mía, Elvira. Es súper estrechita. Pero, ¿está bien? Esto es muy pequeño. Ponte aquí un poquito. Vamos a ver. Esto es frigorífico. La nevera. ¿Qué? ¿La puedo abrir? Bueno. ¿Qué? Ponte aquí, ponte aquí. Bueno, tienes frutita, tienes queso. Melones, sí. Bueno, algo tenemos. Los melones que nos falten. Aquí, por aquí, más comida, ¿no? Más melón y los trastes de... Entonces, esto es, digamos, como la despensita. La despensita. Más comida. Aquí tienes comida, mira. Tienes, o sea, es del Cruz Roja, os dan alimento. Sí. Cruz Roja. Es que si no, con 2,40, ¿cómo crees que podría vivir? Todo está súper... En una caravana, yo creo que lo tienes que tener todo muy organizado y tú muy medido, ¿no? Muy medido y yo creo que hay muchos trastes por medio. ¿Y baño no hay aquí? Nada, en cubos. ¿En cubos? En cubos. ¿En la calle? No, hombre. Ay, ¿ververdad? Por favor. En la calle no, en la caravana no, por turno. O sea, yo quiero hacer pis, cojo el cubo, hago pis, los hechos y así. Ellos se salen fuera, yo hago el pis y luego... Y así. La bombona en el suelo, la leche por allí, el pienso de los perros aquí. Sí. El maletín de tatuar por allí. ¿Qué tatúa tu hijo? Mi hijo me tatúa. Es que, claro, tú me decías, sí, bueno, hay poco espacio, pero de verdad tú te apañas bien aquí, Elvira. Sí. Yo, estando ellos bien y teniendo para comer diario las cuatro comidas, no necesito nada más. Claro, y tú me decías antes el tema del dinero, porque tú no tienes trabajo. No tengo trabajo. ¿Y tu marido tampoco tiene trabajo? Mi marido en estos momentos tampoco. Lo que tiene es la pensión de 2,40, que le ha dejado una ayuda, que le ha dejado el sindicato y con eso mal vivimos. Pero vamos que vivimos, ¿eh? Ya te digo yo que sí, que llevo así desde diciembre que he dejado de trabajar. Con 240 euros. Con 240. Y la ayuda de Curroja, claro está. Y la ayuda de mis vecinos. Una viene, toma 20 euros, toma 50. Yo cuando me vienen con el billete de 50 me quedo un poco villada, digo, se le agradece con todo el corazón, pues dice, son 50 euros lo que me está dando, que con 50 euros como yo casi cuatro días. Luego mi sogra también me ayuda, mi tía también me ayuda, poquitas cosas. Porque, ¿qué sería lo mejor de tu familia sin la ayuda de todas estas personas que me están nombrando, Elvira? Pues, pasaríamos más de, pasaríamos hambre. Si no me ayudarán, pasaríamos hambre. Muchas más necesidades. Muchas más, el doble. Lo que tiene, lo que tiene viviendo la caravana es que como está en esta chita, pues yo me tirato el verano, la recogía y sentaba, me sentaba a tomar solito. Ah, pues vamos a, hoy solito no hay. Hoy solito no hay, pero bueno, el tordo tampoco nos vamos a mojar mucho. Y a tomar el sol, a las 11 o así ya está todo hecho, prácticamente pues te tomas el sol. Y usted ve morena además, te has puesto morenita. Sí, claro. ¿A la playa no hay ir? No, no, no he podido ir. Me hubiera gustado ir, aunque fuera de esas que van y vienen al día, pero que va, no he podido el dinero no llega, para comer como va a llegar para unas vacaciones. Pero yo sé que tú llegaste, porque tú quieres encontrar trabajo. Yo quiero trabajar, estamos, Alejandro tiene 19, puede trabajar, el padre puede trabajar, yo puedo trabajar. Y trabajar lo que sea. A mí no me da miedo trabajar en nada. Pero yo sé que tú tuviste un trabajo, Elvira, que para ti fue maravilloso y que te gustaría tener. ¿Qué trabajo fue ese? Fue de pinche de cocina en el Infante Cristina, ganando 1.300 pavos. Y ya te digo que da igual que con 1.300, cuatro miembros o cinco, si trabaja uno solo, con 1.300 viven. O sea, yo he llevado la casa durante seis meses, yo solo con mi sueño. Eso me gratificaba como mujer, me gratificaba como todo. Además estaba haciendo una cosa que a mí me gustaba. Es tu sueño, sería tu sueño volver a estar allí. Sí, he opositado muchas veces, pero me quedo con un siete, seis y medio, siete. Con esa nota no conseguiré ningún plazo, tiene que ser un nueve o un diez para conseguir un plazo. Pero bueno, consigo trabajar tres meses, seis meses, así. Pero yo sé que hay una persona que también te ha ayudado en el tema de las oposiciones. Sí, yo llevo opositando desde los 40, cuando ya Alicia ya empezó a ser grandecita, me dio por estudiar, por opositar. Y me he visto años que no he tenido para la oposición y el párroco de la iglesia me ha pagado la oposición. Andrés, le he dicho, mira que necesito pagarla, que tal y cual. Que yo quiero presentarme. Que quiero presentarme y me la ha pagado y me he ido a cáceres a hacer el examen. Me he ido a cáceres, he hecho el examen, pero he sacado un seis. Con un seis no hago nada. Pero tú vas a seguir intentándolo. Ah, yo sí, yo ahora estoy haciendo el acceso a la universidad. ¿Acceso a la universidad? Acceso a la universidad para mayores de 25 años. Y por lo menos entretenida estaré. Y aprenderé más el portugués, que a mí lo que me encanta es el portugués. ¿Sí? Estás aprendiendo también el portugués. Para el portugués me encanta. Y entonces, y lo entiendo, te leo los test y te los traduzco. ¿Sí? De mil maravillas. Y bueno, mientras yo digo que mientras esté la mente central, no... Pero es que yo te veo una persona como muy positiva, ¿no? Tus esperanzas no... Yo esperanza, pero de las esperanzas de que me cambie mi situación, claro, que no la pido nunca el día a día. Yo, claro, yo pienso que nos saldrá un trabajo, hombre, en estos tiempos que no hay trabajo, pero yo tengo esperanza que algún día encontrar un trabajo, dime, mire, por lo menos mínimo, y me he de alquilar una vivienda, pagando 200, 200. Tú no decaes tampoco, tú cada día te levantas, tú cuando te levantas por la mañana, ¿qué piensas, Elvira? Otro día más. Otro día más. Y luego pregunto a mi vecino y me dice, hay que ver que siempre sales con la sonrisa, la... Pero es que yo soy feliz. Yo viendo a mis niños feliz, a mi marido feliz, el buen rollo que tenemos, yo... Si vas a ser feliz no se necesita... ¿Cuánta gente, bueno, me incluyo, cuántos tendríamos que aprender de ti, Elvira, eh? Si vas a ser feliz no necesitamos nada, si nacemos sin nada. Nacemos sin nada. Yo quiero que me presentes a tus vecinas. Venga. Que le demos las gracias, que yo quiero darle las gracias también en tu nombre, Elvira, por todo lo que te están ayudando. ¿Y todas estas son tus vecinas? Son mis vecinas, Isabel, Encarna y Mari Carmen. Y... Ellas son las que te ayudan. Son las que me ayudan al día a día, por decirlo así. Encarna me da, pienso para los perros, me da un cigarrito, cada vez que yo no tengo le pido unos cigarritos. Isabel, Isabel me da café cada vez que voy, me da papel higiénico cuando no tengo, me da mis tos, me da... Encarna, tú decías que te da, que te da mucha pena de ellos, de cómo están viviendo, ¿verdad? Sí, muchas. Pero no, de las Encarna. Y de los perrinos también. Y entonces tú le compras pienso para los perritos, ¿verdad? Bueno. O lo que va pudiendo le va dando a Elvira. Ojalá pudiera darle más. Ojalá. Pero ella habla, habla de verdad, maravillas de todas sus vecinas, dice que sí. Sí, sí, sí. Isabel, tú en qué dices el café, por ejemplo, ¿no? El café, en todo. Hasta un estropado de fregar, para fregar los platos. No, ella es demasiado. Él es mala, él es mala. Dale un beso, hombre. Ay, que sí. Es mentira, es mentira. Sí, es verdad. Es mentira, es verdad. Es estropado. Sí, es verdad, claro. Te lo he comentado, que yo lo pido. Me hace falta algo y lo pido porque sé que me lo dan. ¿Dios lo tiene en cuenta? Sí. Yo creo que sí. ¿Tú crees que Dios los va a ayudar? Sí, hombre, sí, que no te ayuda a nadie. Desde luego yo tengo muchas penas, porque son ahí cuatro personas o cinco, y están, vamos, como no, como no, como no he hecho a nadie. Elvira, tú siempre has sido una familia, vienes de una familia humilde. Sí. ¿Y tus hermanos tienen una vida...? Mis hermanos tienen una vida, pues, tablet, con su trabajo, dos trabajadores. ¿No están ninguno como tú? Ninguno, la única parada yo. Dicen que las que son afortunadas en amores, en dinero... Desafortunadas. Desafortunadas, pues ese será mi caso. ¿Tú eres afortunada en el amor? En el amor, completamente. Me miman mucho. ¿Cómo se llama tu marido? Ángel. Ángel. ¿Y para ti es un apoyo, no lo olvidas? Esencial, esencial, es que si estuviera sola no lo podría soportar, no lo podría soportar. Estamos todos juntos, yo creo que la base de todo es que no han conseguido destructurar a mi familia, que en otros casos te desahucian y uno con los otros, no, nosotros hemos estado siempre juntos, en la chabola, en la caravana, pero los cuatro juntos. Entonces, al estar juntos yo creo que el apoyo entre los cuatro, las risas de Alicia, las risas de Alejandro, los chistes con ellos tres que se ponen a, no sé, el día a día de una familia que se quiere. ¿A ti todo eso te da fuerza? Me da fuerza. Porque si tú no tuvieras a Ángel, Elvira... Pues me faltaría un cachito de mi corazón. ¿Pero cómo cambiaría vuestra vida, Elvira, si encontrarais trabajo? A ver, tu marido, vamos a intentar, ¿de qué puede trabajar tu marido, Elvira? De todo. Mi marido es humanita, te arregla lavadora, te arregla... Yo en mi casa no necesito en un conté. ¿Y tú, Elvira, de qué trabajarías, por ejemplo, de qué podrías trabajar? Yo podría hacer de todo. Y, Elvira, si tuvieses ese dinero y tal, imagino que te gustaría comprarte una casa, estará sentada... No, yo me compraría otra caravana, una casa. ¿No? Yo me compraría otra caravana más grande. Mi niño dice, estás tonta, una casa para mi... Una caravana, un coche y a viajar, que la vida se pasa corriendo. Pero por diámetro, ¿de verdad, Elvira? Sí, sí, de verdad que sí. Estaría mucho más feliz hablar de una caravana. Me haría más feliz ahora mismo. Además, nunca había vivido en una caravana, ni había acampado. Y es que me encanta, es que me encanta. Es que yo estoy súper, súper feliz. Y como mi visión es que mis hijos se independicen de mí, yo en la mínima que se independice Alicia, yo cojo a mi marido, si Dios quiere, cojo a la caravana, si no está otra... Y a vivir el amor. El amor de... Puedo decir, ¿saben lo que me gustaría? Sí. Irme a la playita, aunque fuera a coger mariscos, pero allí en la playita de Relá, mucho seso y mucha piña colada, sería... sería estupendo. No está mal el plan que plantea Elvira, aunque quizá para ella ahora lo más importante sea poder llenar la nevera. Y la nevera no sé, pero lo que está vacío es mi estómago, porque como tuve que madrugar para ir al cole, no pude hacer el almuerzo que ya tiene hasta título, Almuerzo Ana Pecos. Hola, muy buenas. ¿Un café? No, no, café no. Yo soy de Colacao. ¿Un colacao? Me va a poner un colacao y... ¿Y una tostada, un donut? ¿Tostada, tostada? ¿Qué es la que en usted hay de tomate, cachuela, paté? ¿Cachuela? Cachuela. Como la cachuela no hay nada. Media de cachuela y un colacao. Desayuno perfecto, ¿no? Correcto. Venga, pues aquí te espero. Ahí tienes. Ay, qué rico, qué buena pinta. ¿Cómo te llamas? César. César, yo soy Ana Pecos. Me encantaba. Igualmente. Es que estoy pensando que es que como la cachuela no hay nada, ¿eh? Pues la cachuela, lo que llene, lo que alimenta. Esto ya me da energía para todo el día, César. Cada vez que paso por la carretera de Almaraz me fijo en esa bola. Sé que es de la central nuclear, pero es una incógnita lo que puede haber ahí. María José conoce bien estas instalaciones. Ella es ingeniera. Y yo no voy a perder la oportunidad de preguntarle qué contiene. María José. Hola, Ana. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada. Bueno, te veo equipada. Hombre, claro. No estamos en cualquier sitio. Estamos en la central nuclear de Almaraz. Y como sé que no puedes entrar a firmar, salgo yo a buscarte. Sales a mi encuentro. Muy bien. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Vale, soy María José Sánchez García. Soy ingeniera industrial y trabajo en la ingeniería de planta de la central de Almaraz. Pero eres muy joven. Bueno, no tanto, Ana. ¿Cuántos años tienes? ¿Se puede decir? Sí, se puede decir. Tengo 34 años. 34 años. Sí, y llevo ya 8 años trabajando aquí. Pues sí que empezaste jovencita. Sí, la verdad es que sí. Una pregunta. ¿Qué hay en la cúpula esa que se ve que yo estoy... ¿Qué habrá en esa bola? ¿Qué hay dentro de esa cúpula? Bueno, la cúpula es el edificio del reactor, ¿vale? Y lo que hay dentro es un reactor nuclear, ¿vale? Y ahí lo que se hace es calentar agua, básicamente. Ah, vale, vale. Con un material radioactivo. Imagino que a ti la ingeniería te gustaba. Dice que eras un moco, ¿no? Bueno, siempre me ha gustado mucho la parte de la ciencia, la parte técnica, siempre me ha gustado mucho. Las matemáticas, la física, me ha gustado muchísimo siempre. Y se me ha dado bien. Y luego siempre me han impulsado a que hiciera una carrera técnica. Para mí es la primera vez que entro en una central nuclear. Vale. ¿Tú es tu día a día? Sí, la verdad es que sí. Suele pasar que cuando se oye central nuclear suena algo peligroso, algo grande, algo... Y muchas veces por el desconocimiento. Me sorprende muchísimo lo grande que es, sobre todo, pues eso, peligro, tal, vaya. Tiene mucha seguridad en una central nuclear, ¿no? Claro, date cuenta que, bueno, estás produciendo energía, ¿vale? Y esta energía se está consumiendo en España. O sea, que hay que garantizar que esa producción tiene las garantías suficientes de que no va a haber nada que la interrumpa. Y además, la estamos produciendo con uranio y con un material inestable, con un material radioactivo. Entonces hay que asegurar también que ese material está protegido. Imagino que tú a la hora también de entrar al trabajo tienes un protocolo, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, aquí como os habrá pasado cuando hayáis entrado, primero, hay una primera barrera que es la zona de acceso en la que vosotros habéis pasado, que se vigila todos los coches y toda la persona que acceda. ¿Vale? Ahí tienes que tener tu pase de entrada o tu permiso de que vas a entrar ese día. Sí, no lo han dado y me han dicho que no me lo puedo quitar, así que yo no me lo quito. Vale. Entonces, con eso, antes de que tú vengas, habéis tenido que dar vuestros datos y han visto, bueno, pues no son personas conflictivas, no hay riesgo de que hagan nada, pues venga, le damos la utilización para que entre. Luego está esta segunda valla, que ya es el recinto en sí donde se produce la energía. Entonces, para entrar dentro, como visita, podrías entrar, ¿vale? También se te da acceso desde el área de seguridad física, pero no se podía filmar, por eso no estáis filmando. Tú tienes una tarjeta, que es nuestra tarjeta, ¿vale? Donde estamos todos identificados con un tip, una tarjeta de identificación personal, se llama esto, donde aparece nuestro nombre. Y con esta tarjeta, en cada zona de la que vayamos entrando en la central, tenemos que ir identificándonos y para tener acceso a esas zonas, para que se abran las puertas, tenemos que ir con nuestra tarjeta. Entonces, también, cuando entras a todos los trabajadores, se les pasa por un pórtico, ¿vale? Que el pórtico lo que garantiza es que las personas están, no transportan, entre comillas, pues, explosivos, no llevan nada, se revisan los bolsos, se revisa todo. Y eso es nuestra rutina diaria. Eso todos los días, todas las mañanas. Cada vez que entras. Creo que aparte lleváis una cosa que a mí también me llama la atención, un dosímetro, un medidor. Al tener un material radiactivo, pues hay una zona donde se vigila la exposición que tienen los trabajadores. Según tu trabajo, tú puedes ser trabajador expuesto o no expuesto. Expuesto significa que tú tienes la posibilidad de entrar en una zona con posibilidad de riesgo de recibir una radiación, entonces tú entras, tú tienes un carnet radiológico y tú tienes un dosímetro. Normalmente se pone aquí en el pecho, con la ropa de... Luego, si quieres, te enseño cómo es la ropa que tienes que llevar en zona controlada. Se iría como aquí. Lo pones ahí en el pecho y aquí está midiendo la radiación a la que tú estás expuesta. Y te lo va indicando aquí. Ahora mismo no tenemos radiación ninguna porque está cero. Si estás embarazada, se tiene que garantizar que la radiación posible que recibiera el feto, sea igual que lo que puedes recibir tú. Aquí en la central, para evitarse el vigilar y demás, automáticamente nosotros, por protocolo y demás, en cuanto tú sabes que estás embarazada, lo comunicas al servicio de protección radiológica y automáticamente te consideran como personal no expuesto. Por lo tanto, yo estoy ahora mismo como personal no expuesto. Pero no porque estés embarazada. Claro, yo ya estuve embarazada, tuve a mi niña, y ahora como soy madre lactante, digamos, sigo dando el pecho, entonces también la política de la central es conseguirme... En principio podría entrar, o sea, me podrían facilitar los dosímetros y demás, pero vigilando siempre que mi dosis sea menor de un cierto. Yo te voy a decir una cosa. Yo veo los Simpsons, porque me encantan los Simpsons. Y te ha hecho un mal... ¿Ha hecho mal los Simpsons? Mala prensa, no, yo también lo veo mucho y me río mucho. Claro, y tú ves la central nuclear y es como, madre mía, o sea, que parece que empieza a moverse todo, que parece que va a explotar, pero tú a lo mejor ya después de tantos años, no lo sé, pero no te vas a casa pensando, madre mía, que tengo radioactividad, que estoy en zona... o ni siquiera lo piensas. Porque, mira, a nada que te formas un poco sobre este mundo, bueno, lo primero, radioactividad es mucha radiación de forma natural, ¿vale? Y de forma artificial tú estás recibiendo radiación delante del ordenador, cuando haces un vuelo transatlántico o un vuelo. O sea, tú, de forma normal, estamos recibiendo radiaciones, ¿vale? Y me habla, que eso quiero que me lo expliques bien, de una zona controlada, a la cual yo no puedo entrar y tú entras contadísimas ocasiones. ¿Por qué? ¿Qué hay en esa zona? Zona controlada, no solamente donde está el reactor, sino que es donde van todas esas tuberías, hasta el generador, que también sigue siendo el edificio de contención, y luego ese agua, a la hora de pasar por las formas principales, ese agua se trata, ¿vale? Ese agua hay que garantizar que se limpia y demás. Entonces, todo ese tratamiento y todo lo que se le hace a ese agua es lo que se dice zona controlada, ¿vale? Que eso, digamos, que sería la zona más conflictiva, más peligrosa, más... Es la zona donde hay material radioactivo que te puede emitir de forma que tú puedes recibir una radiación. Por ejemplo, donde está el reactor, donde está el generador, donde están las aguas principales, en ese reactor, en esa zona, en el edificio de contención, normalmente no se entra. Mira, ahí ya os digo yo que aunque me dejaran, ya no entraba. Vosotros habíais enterado, ¿no? Ahí a todos los extremeños. Yo me he enterado. Podría ser una buena profe de química. Luego, si quieres, me puedes hacer un examen y vamos viendo si estoy aprendiendo algo. Yo estoy tratando de explicarlo lo más sencillo, espero que lo estés entendiendo, ¿vale? Porque esto es muy sencillo. Yo sí tengo dudas, como en el cole. Vale. Teño y te lo pregunto. Pero esto, María José, es enorme, porque tenemos la turbina, la cúpula, la bola, como la queremos llamar, luego el centro de información, luego... ¿Cuántas personas trabajan aquí? Puede haber en torno a unos 1.800 trabajadores. Me contabas antes, María José, que en la zona controlada hay que entrar con un traje especial. Básicamente es un mono, guantes, te pones el gorro... Bueno, vas a colocar también... Y luego el calzado. El calzado, también especial. Sí, digamos que esto lo que evita es una barrera, ¿vale?, ante la posible radiación a la que estás expuesta. Y cuando tú sales de la zona controlada hay unos pórticos que te miden, de cuerpo entero, te miden la posible contaminación que tú lleves. ¿Vale? Entonces igual, ¿te has contaminado zapatos? Pues este zapato se queda allí. Te has contaminado, te has manchado... Y te dice que la zona que se ha contaminado. Claro. Ah, Ana. Hola. Te voy a presentar a mi jefa. Hola, ¿qué tal? María Jesús, la peira. Yo soy Ana Peco, me encantaba María Jesús. Me encantaba, igualmente. ¿Otra mujer? Otra mujer, ingeniera industrial y mi jefa. Ya hemos hablado mucho de la central, del funcionamiento. Casi me ha hecho un examen, ¿sabéis? Me lo he aprendido todo cómo funciona. ¿A ti te gusta el trabajo que estás haciendo, que estás desempeñando, te motiva? Sí, me gusta mucho. Porque, bueno, como veis un poco la magnitud. Esta es una empresa grande, es una industria grande. Y lo que hablamos de las mejoras tecnológicas, de las modificaciones, son de, pueden ser de pequeña envergadura o de muchísima envergadura. Y, de hecho, tenemos proyectos grandes últimamente, que estamos llevando nosotros. Entonces, supone un gran reto profesionalmente. Proyectos internacionales, ingenieras... Tú el inglés lo tienes que dominar a Watchipay, ¿eh? Lo tienes que tener al día, ¿no? Watchipay. Pay, pay. ¿Sí o no? Sí, la verdad es que sí. El inglés sí, sí, porque tenemos trato... Incluso nuestras centrales americanas, de prototipo americano. Entonces, mucho suministro, mucho componente, mucho equipo, es americano. Me gusta y me alegra que no me sorprenda, mujeres. Mujeres en lo más alto, dos ingenieras, trabajando tú en tu caso, incluso en nuestra tierra, ¿no? Esto antiguamente no era más, parece que las ingenierías técnicas eran como más de hombre. A mí en el campo nuclear es diferente. El campo nuclear siempre ha sido mucho más masculino que femenino. Claro, ahí es donde voy. Aunque la proporción en las universidades sea de un 25%, cuando yo entré aquí, yo creo que casi fui la primera técnico superior. ¿Cuántas mujeres puede haber trabajado en la central en total? En total, 170, un 10%. Me llama la atención también dónde vives. Bueno, pues vivo en una organización que se conoce en Navalmoral y en los alrededores como el Poblado de la Central, porque esta organización, que hoy en día es privada, en su día lo construyó la central para darle vivienda a los trabajadores de la central. ¿Por qué decides vivir aquí? ¿Trabajas en la central? ¿Vives en el Poblado de la central? Sí. Bueno, la verdad es que yo creo que es el mejor sitio de Navalmoral para vivir. Que como todo el mundo dice, que para los niños, para la familia, es lo mejor. Para que crezcan por aquí, salvajes, entre comillas, y que tengas que estar continuamente preocupándote del parque, ni nada. Que son casas grandes, construidas un poco estilo americano, que dicen, y luego sobre todo es la organización. Que sales y si tú escuchas aquí, no escuchas ningún coche, no escuchas ruido, no escuchas pájaros. Y bueno, hemos hablado de tu trabajo, ahora de dónde vives, pero no me has hablado de tu familia. De mi familia, de mi familia, que como yo digo, es el proyecto más importante que tengo. Hombre, pues entonces hay que hablar del proyecto. Vale, al que le dedico más tiempo y el que lo hago con más grado, la verdad. Tengo a mi marido y mi hija, tengo una hija de 9 meses, todavía no, nació en enero. Y nada, pues... ¿Cómo se llama tu nena? Aitana. Aitana. La verdad es que el horario laboral y la jornada que tengo, pues me permite desarrollar mucho tiempo y estar mucho tiempo con mi familia. Claro, porque tú tienes un horario de 8 a 3. De 8 a 3 normalmente, de lunes a viernes. Entonces yo a las 3 y media, pues ahora después de dejar el trabajo, llego aquí y tengo toda la tarde para estar con mi familia, para mi ocio y para lo que quiera. Eso es envidiable, eso es envidiable. La verdad es que sí. Tener tiempo para disfrutar de la familia. ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde? Pero ¿quién se carga de la niña por la mañana? El marido está en casa, entonces él se encarga ahora mismo de nuestra familia. No tiene trabajo y hemos preferido que él se quede en casa con la familia, con nuestra hija. Yo me pregunto, ¿cómo está la situación? ¿Un sueldo solo da para vivir, para estar tranquilo? Sí, la verdad es que sí, que la central en ese sentido, el sueldo da para una familia. Entonces, aparte, no lo podemos permitir el que esté en casa. Y una pregunta, ¿por vivir aquí en el poblado o por ser empleado de la central, tenéis algún privilegio? Nosotros, lo que es la tarifa eléctrica, pagamos un porcentaje, pagamos, por ser empleado, pagamos otro precio, lo que es la producción, que no los impuestos. Vamos, que a lo mejor viene la factura a la mitad que a otro, ¿más o menos? Sí, por ejemplo, más o menos. Bueno, ¿una ayuda? Sí, es una ayuda, y no solamente esa, también, bueno, tenemos, para la gente que vive en alquiler, tienen ayudas o desgrabaciones en conceptos de alquiler, tenemos también internet en casa, tenemos préstamos personales. Ja, ¿no te puedes quejar? No, no me quejo, la verdad es que no me quejo. Bueno, pues yo ya quiero darle un besito a tu niña, por lo menos, ¿no? Sí, ya presento a mi familia. Vale, vale, vale. La hora que es, estar en casa esperándome. ¿Sí? Sí. ¿Te está esperando la nena con los brazos abiertos? Siempre. Si no está dormida o está comiendo, es cuando me ves una sonrisa que se te olvida a todos los primeros regrinos. ¿Ana? ¿Ana? Hola. Hola. ¿Y tu marido? Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Peco, encantado Alberto. Hola, ¿qué tal? María José, no sé si sabes lo afortunada que eres. Pues sí, la verdad es que sí, que lo sé. Tienes un trabajo... Indefinido. Indefinido, un buen trabajo, profesionalmente... Muy bien, y personalmente también. Y una vida personal, la verdad es que muy completa y muy llena. Pues yo quiero darte un abrazo a ti, un beso muy grande. María José. Y de verdad que me alegra saber que los talentos extremeños se quedan en nuestra tierra. Muy bien. Y no tienen que salir fuera buscando, ¿verdad? Pues sí. Que te has tenido tu oportunidad aquí. Pues sí. Y te deseo mucha suerte, me encantada, Alberto. Y sea muy bonita, que sea muy feliz. Adiós. Bueno, pues adiós. Adiós. Os dejo en familia. Venga, hasta luego. Adiós. 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 Como ven, salgo de hablar con María José y mi coleta sigue estando perfecta. Ya les dije al principio del programa que es mi aliada. Y si ustedes saben quién la inventó, les animo a que me paren por la calle y me lo digan. Con coleta o sin coleta, dentro de unos días Ana María se jubila. Ha sido maestra toda su vida. Entre tizas y pizarras, aulas y pupitres han ido pasando sus días. Ahora le toca descansar. Y tiene la suerte de tener su pensioncita, que yo no sé si la tendré algún día. Elvira con un empleo se conformaría. Ha vivido en sus carnes el amargo sabor del desahucio. Ahora entre las cuatro paredes de su caravana, dice que es feliz. Me quedo con su consejo. Para vivir no hace falta mucho. Y me ha encantado saber que su sueño es retirarse a la playa. Y como habéis escuchado, tener mucho sexo y piña colada. Anda que no sabe. La que sabe y mucho es María José. Ingeniera industrial que tiene la suerte de trabajar en lo que más le gusta dentro de nuestra región. Ha sido un privilegio entrar en la central nuclear de Almaraz. Me he sentido un poco Homer Simpson. De María José destaco su profesionalidad. Y encima, por fin, ¿a alguien me supo decir lo que hay dentro de la bola? Pues anda que no tengo preguntas por resolver.